Ya la encontré a mi amor de vivita Y no sabes como el bobo me zapatea A este pilotito ¡Olejito! Le espera una gran sorpresa ¡Mi amor! Por tus ojos te quiero Por tus ojos me muero Y si me quitan los ojos te miro por los agujeros ¡Ah! Y a Charito le enviaron una carta de amor ¿Qué pasa? Pero no le escribió su marinovio ¡Ah, no! Nada mi amor, no, nada ¿Qué pasa? ¿Esa carta no la escribió el Coqui? Por Dios, ya creo saber quién la escribió ¡Ay, Dios mío santo, no! ¡Ay, no! ¡Yo también lo sé! ¡Uy, uy, uy! ¡No te pierdas! Al fondo hay sitio Este martes a las 8 y 30 de la noche En América ¡Ay, Dios mío santo, no! 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 Gracias.